¡Ala, la, 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 la! ¡Piquita! ¡Woohoo! Voy a construir mi torre. Gracias a la mano. ¡Ala, la, 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 la! ¡Woohoo! Gracias, mano. Eres muy gentil. Bueno, lo estoy haciendo todavía. ¿Cuánto tarda, madre mía? Pero es bastante rápida la mano. ¿Ya te he dicho gracias? Ah, sí, me olvidé. Eres muy buena construyendo, la verdad. Pero gracias a mi mente, te inventé a ti. ¡Ah, no! ¿Por qué has tirado mi torre? ¿Qué te he hecho? Vale, nos vamos. Adiós. ¡Ah, no! ¿Por qué has tirado mi torre? ¿Qué te he hecho? Vale, nos vamos. Adiós.